Hola, hoy estoy en la oficina de Platzi en Bogotá. Voy a empezar por todos ellos, pero aquí puedes ver algunos de ellos. En el equipo de Platzi tenemos un montón de gente que habla inglés. Incluso tenemos gente que es políglota, es decir, que habla más de un solo idioma. Por ejemplo. Hola María Andrea. Hola. ¿Qué tal tu día? It's been great. I have a lot of work, but I love working here. Hola Karo. Hoy Fabián, ¿todo bien? Todo bien. Oye, ¿qué haces en Platzi? Yo soy Course Manager de los Cursos en Portugués, aquí en Platzi. Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, bien. Tranquilo, pa. Bien, también. Oye, ¿qué vas a hacer esta noche? Con el equipo entero. Así que entre tanta gente bilingüe y políglota que tenemos en la oficina, hoy vamos a hacerle el reto a una persona que nos pueda enseñar si esa oración que dije al principio del video está bien dicha o no, en solo 32 segundos. Hola Laura. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, cuéntame, ¿qué haces en Platzi? Yo trabajo en el área de growth, me cargo de redes sociales, de redacción, de blog. Oye, yo sé que tú hablas perfecto inglés y estaba buscando a alguien que me explicara cuál es la diferencia entre in, on y at. Y me gustaría que me lo expliques en solo 32 segundos. ¿Sabes que puedas hacerlo? Sí. Ok, va. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, go. Utiliza in para lugares muy grandes como ciudades, como países. Utilizas on para superficies y utilizas at para puntos fijos. Entonces dirías in Bogotá, dirías on the 11th floor y dirías at Platzi Headquarters. Hoy aprendimos en solo 32 segundos junto a Laura Barón. Gracias, Laura. La diferencia entre in, on y at. Aprende más acerca de cómo mejorar tu inglés en el curso de inglés conversacional que encuentras por aquí. Aquí vas a ver. Y nos vemos en el siguiente Aprende Algo en solo 32 segundos. Hey, Freddy. Yeah. ¿Cuándo y dónde es el próximo Platzi Conv? Bueno, Platzi Conv va a estar en 10 de novembro, es un sábado, en la Cámara de Comercio de Bogotá, Salitre Office. It's a huge building. It's going to be on that Saturday from 11 a.m. to 6 p.m. And I hope to see everybody. You can sign up at www.platzi.com slash conf.